Actualizamos la información ahora internacionales, el destacado de la hora, se conocen las consecuencias del huracán Dorian. Ya, atención, con consecuencias en Estados Unidos, pero mirando Bahamas, estos son los resultados catastróficos, como se lo definió en su momento. Sí, señor, y el Ministro de Salud de Bahamas amplió la información, dijo que el número de muertos hasta el momento es de 30, pero atención porque dijo que esto posiblemente en los próximos días pueda ampliarse. Y ya empieza a provocar destrozos en Estados Unidos a fuerzas de tornado, subo al menos 20 en 24 horas. Juan Pablo Ambrosini es argentino en Miami, ¿se acuerdan, no?, que en el principio de la semana, cuando se conocían los primeros datos, que no eran estos de las consecuencias fatales en Bahamas, pero de lo peligroso que esto genera. Juan Pablo, Rubén Suárez, todo el equipo te saluda. Gracias por la comunicación. Hola, ¿qué tal, Rubén? Bueno, Juan, ¿cómo están ahora? Contanos, ¿cuál es el panorama? Nosotros acá, en el sur de la Florida, el panorama es completamente normal, ya, digamos, pasó todo. En realidad, la única anormalidad es el movimiento solidario para dar ayuda a Bahamas, que no solamente lo hace, digamos, el Estado, sino que se mueve toda la población, juntando comida, de todo, para poder ayudar a Bahamas. Sí, es terrible. Y yo creo que todavía, Juan, no sabemos las consecuencias por otra estructura en comunicación, por la poca información que recién ahora está llegando. ¿Fue catastrófico como lo definieron el paso de este huracán por Bahamas? Sí, 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 no, lo que se sabe hasta ahora es muy poco. Seguro. Obviamente que tampoco van a agrandar sin tener la seguridad, pero cuando se sepan bien exactamente, no se va a saber exactamente, pero sí, realmente tiene que haber sido muchísimo más que esos 30 muertos que se está diciendo hasta ahora. Hacenos un pantallazo por Estados Unidos cuando tocó en categoría 4, donde fue más fuerte, después bajó a categoría 3. ¿Cuál fue el panorama? Hablan de tornados también, al menos 20 en las últimas 24 horas en Carolina del Sur y de Carolina del Norte. ¿Cuál fue el panorama general en Estados Unidos? Mira, en Florida, por suerte no hemos tenido, digamos, mucho destrozo. Hizo más en las Carolinas porque se acercó mucho más a la costa. Claro. El tema de los tornados es algo normal que viene dentro de los huracanes, que es lo más destructivo. O sea, dentro del huracán, lo más destructivo son los tornados que se forman y obviamente que es lo que sucedió allá en el norte, ¿no? Claro. Que hubo varios tornados y eso es realmente muy destructivo. Pero bueno, nosotros en Florida, por suerte, realmente la pasamos bien dentro de todo. ¿Y se recuperó esa normalidad, digo, ya en los supermercados, en general? Sí, 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 sí. O sea, de a poco sí. Porque no se cortó nunca la cadena de reposición. Claro. Y realmente ya saber que está lejos, la gente como que comienza a hacer la vida normal. Y bueno, a seguir, ¿no? A esperar que estamos todavía en temporada hasta noviembre, con lo cual siempre estamos preparados. Pero... Claro. Lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó, sí. Bueno, y que es importante. Juan Pablo, gracias por la comunicación y gran fin de semana y a descansar, ¿no? Porque esto te debe tensionar, vivir minuto a minuto, porque uno no sabe, son cuestiones de la naturaleza, más allá de las estructuras que tienen cada uno de los países, pero si puede tocar con qué fuerza. Después vienen las inundaciones, también en algunos casos muy puntuales. Así que todo esto me imagino que te debe generar varias complicaciones en el día a día. Sí, es verdad. Así que ahora descansar y disfrutar del fin de semana. Abrazo grande, gracias Juan Pablo. Otro. Otro para vos. Chao, chao. Juan Pablo Ambrosini, argentino en Miami.